Buenos días, mi nombre es Wendy Coulson y estoy trabajando como English Language Fellow con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. English Language Fellow en español sería asesora en el ámbito de inglés como lengua extranjera. Voy a estar con ustedes 10 meses trabajando con, aprendiendo del colomboamericano y asesorando. Bueno, todavía basado en las necesidades del colomboamericano que parece que son el programa de los niños o más chicos. Y también hay unas preguntas sobre cómo manejar casos especiales que serían como problemas de aprendizaje, comportamiento, grupos grandes, estudiantes que no, poco motivados y así vamos a trabajar. Bueno, como ven, tengo muchas canas, así que en eso no es corta historia. Bueno, empecé como maestra de inglés en una universidad y luego me mudé a Hungría para trabajar en Soros Foundation, Fundación Soros, y luego me quedé allá cuatro años en Hungría, en Debretzen y Budapest y cuando regresé a Estados Unidos estuve dando clases como se dan en el colomboamericano de todos los, el nivel más alto en todos los skilled areas. Y luego encontré un trabajo como coordinadora del programa de inglés en Chicago, Illinois, y luego este como yo manejaba todos los programas de adultos. Al salir para estudiar otra maestría en educación bilingüe y educación especial, estuve trabajando con grupos comunitarios, sobre todo mexicanos, mexicanos, la verdad, un solo hombre, este, en grupos comunitarios. Y luego me mudé a México donde he vivido por los últimos 13 años y empecé a trabajar en las escuelas bilingüe, pero como yo buscaba más, algo más allá de la enseñanza como, voy a decir cotidiana, aunque no lo desprecio para nada con esta palabra, pero tratar más el desarrollo de la persona, tanto al maestro que los alumnos. Así que busqué, busqué trabajo en una escuela Waldorf, no sé si han escuchado de Rudolf Steiner, escuela Waldorf, pero es un desarrollo integral de niños y los maestros a través de una educación de paz, pero paz muy integral, no, no, aparte de la enseñanza de todas las materias. Ahí trabajé como maestro de grupo, pero en inglés, primero, segundo, tercero, y luego como la maestra de inglés del colegio. Y como había poco guía, poco asesoría en los idiomas, además, muchos me pidieron, porque pensaron que hice un muy buen trabajo, ha sido un muy buen trabajo como asesora. Entonces, cuando yo dejé la escuela, además de empezar un negocio de artesanías de fieltro, que sí tiene algo que ver con mi enseñanza, empecé a asesorar las escuelas Waldorf. Entonces, y luego, alguien se acercó a mí y quería mi punto de vista que yo tenía de la enseñanza, de los niños, hablar de amor, júbilo y todas esas cosas que raramente se habla en el ámbito de inglés o la educación. Entonces, yo fui coordinadora y creadora del currículum para una organización que se llama Organización de la Niñez por la Paz. Así que yo trabajé con facilitadores de Nepal, Kenya y México. Yo entrenaba el staff de México en estos asuntos de paz, pero era un programa de paz. Pero cuando, por mi trabajo ahí, yo buscaba más educación de la paz, porque yo no sabía mucho. Entonces, yo solicité una beca pro-paz de los rotarios y me lo dieron. Entonces, me mandaron a Tailandia por tres meses y estudié estudios de la paz y prevención, resolución de conflictos. Así que cuando regresé, ya no existía la organización de la niñez por la paz. Decidieron como terminar el programa. Así que yo, como yo vivo en un pueblo en México, yo tuve que reinventarme y hacer sentido de mis estudios de paz y mi trayectoria como maestra y asesora del inglés como segundo idioma o idioma extranjero. Entonces, yo formé mi propio consultorio que se llama Peace and Development Education Consulting y es donde empecé a trabajar con ONGs y hacer su programa de educación. Entonces, no les voy a explicar todo lo que contiene porque me desvío un poquito, pero yo procuro trabajar con los principios de paz que he identificado a través de la beca pro-paz rotarios y la sabiduría de la enseñanza Waldorf y mi experiencia de muchos años ya. Y es lo que hago.